No vamos a aplicar ninguna reforma fiscal, porque eso obedece a la antigua política neoliberal. Cuando hablaban de reforma fiscal, ahí nanita, ahí viene. Y, repito, por primera vez en muchos años, no sé en cuántos, no aumenta la deuda, no aumenta la deuda, por relación al producto interno de la deuda. O sea, nos quedamos abajo de lo que aumentó la deuda en el 2018. Entonces, tenemos que impulsar más el crecimiento económico. Tenemos que impulsar más el crecimiento económico. En el caso de Sonora, ahora el 24 de diciembre, hubo una sesión extraordinaria donde los diputados de Morena nuevamente hace dos minutos aprobaron un endeudamiento público para Sonora de 1.300 millones de pesos. Y no sé si habrá influencia de algún gobierno, de funcionarios federales o de alguna relación con el gobierno estatal. Y no me refiero nada más a Durazo. Está pasando esto, acaba de pasar también en California, que aprobaron nuevos impuestos. Entonces, no van con la tónica federal. Ya no los gobiernos que no son de Morena, sino los diputados que son de Morena están avalando este tipo de situaciones. Entonces, es otra política. Yo pienso que debe de llevarse a cabo una política de cero endeudamiento, de austeridad, de honestidad en todo el país. Pero no se les puede imponer nada. Pero no se les puede imponer nada. Porque son independientes, son autónomos, son soberanos. No se deben de comprar carros nuevos para funcionarios. En ninguna parte. Hay que estar pendientes de eso. Y pendientes de que no haya nepotismo. Es decir, que no metan a los familiares. Nepotismo. Es decir, que no metan a los familiares. Que no haya influyentismo. Que no haya influyentismo. Que no haya corrupción. Hay que estar denunciando constantemente todo esto que se considere incorrecto. En el país le están saliendo caros esta inexperiencia o complicidad de los nuevos diputados. Esto en el caso de que se diera, como tú lo planteas, no es nuevo.